Hola, buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva. Se disputa por estos días el Internacional de Balonmano en Medellín. Históricamente el colegio corazonista es la institución que más tiempo y dedicación le ha invertido a este deporte de corte olímpico. En el torneo participa un equipo de Brasil, uno de Chile y el conjunto de uniforme azul que viene de la ciudad de Puebla en México. ¡Claro, claro! ¡Vamos, vamos! ¡Dáselo rápido! ¡Pasando! Practican el juego con intensidad y ven como ganancia el solo hecho de tener la oportunidad de competir en Colombia. En Puebla no hay muchos equipos buenos, o bueno, no hay muchos equipos que den el nivel. Es que el equipo local entrena y juega torneos con regularidad, y eso indudablemente se refleja en el campo de juego. Es jugada y luego, luego regresa, sea o no sea gol, es rápido, 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 defensa fuerte. Por eso los integrantes del colegio Humboldt sienten que le sacarán provecho a la corta estadía en la capital antioqueña. Es un país que admiro mucho, Colombia, y pues también, bueno, estoy muy orgulloso de mi equipo en general, porque hemos avanzado mucho en tan poco tiempo. Aunque lo dejan todo en cada partido y quieren ganar el título del torneo internacional, el equipo mexicano tiene como prioridad sumar puntos en el campo formativo.